Esperando que llegue, creo que no hay un jugador que no le guste los clásicos, así que esperando el viernes. ¿Cómo lo vivís vos? Ya tantos clásicos, la semana previa, los días previos. Igual con siempre, con tranquilidad, sabiendo a quién nos estamos enfrentando, sabiendo la historia que hay entre los clubes. Lógicamente siempre entrenándose para llegar lo mejor posible el viernes y que el resultado quede a favor nuestro. ¿Jugaron un partido? ¿Cómo se sintieron como equipo y sobre todo teniendo en cuenta el cambio de técnico? Bien, la verdad que bien. Si bien nos faltaba rodaje, pues solamente tuvimos amistosos. Creo que tuvimos una buena dinámica de juego, estuvimos fuerte en defensa. Y bueno, después nos complicó mucho, nos costó mucho, perdón, el tema del cierre, pero bueno, por suerte quedó un ganchón por nuestro. Muy contento por ahí de participar en otro clásico más. Y bueno, fue un partido duro el de centro que se terminó complicando un poco ahí. Parecía que lo teníamos cerrado y terminamos yendo a un tiempo suplementario. Más allá del mal arranque que habíamos tenido, creo que en un momento nos habíamos establecido dentro del juego y habíamos marcado una superioridad que por ahí uno se daba cuenta que el partido iba a quedar a favor nuestro. Pero bueno, obviamente el otro equipo juega y en su cancha se hace difícil. Así que nada, muy contento. Podría decir que hay uno o dos equipos, se podría decir arriba del nivel del resto, pero hoy día cualquiera le puede ganar cualquiera. Esta demostró la primera fecha que se dieron un resultado que por ahí no se creía que se podía andar y sin embargo sería. Siempre hay expectativa, hay un poco de algún comentario que surge, te encontrás con alguien que te pregunta, entonces eso ya genera un momento de ansiedad, de tensión que hacen que sea un poco distinto al resto de los juegos. Y bueno, siempre el posterior, el que gana está un poco más tranquilo y el que pierde son los primeros días que es difícil por ahí algún comentario que se cruza, hay alguna crítica, hay algún cuestionamiento. Pero bueno, después de tantos años ya uno lo toma un poco más, lo disfruta un poquito más. En realidad no sé si lo disfruta, pero en ese sufrimiento y en esa tensión empezás a encontrar el disfrute también. Así que es medio complejo, pero uno se empieza a sentir cómodo en esa incomodidad que se genera con lo previo y lo posterior. Así que estamos esperando con muchas ganas. Gracias.